Hola amigos, ¿qué tal? La selección tuvo su primera práctica a vísperas del Mundial Qatar 2022 con solo 4 futbolistas. A la espera de que el resto del plantel se sume en las próximas horas, parte del combinado nacional entrenó en Abu Dhabi. Quedan solo 8 días para el comienzo del Mundial Qatar y debido al ajustado calendario diseñado por la UEFA, la selección argentina pudo desarrollar su primera práctica con apenas 4 futbolistas, uno de los cuales no es parte de la lista de 26 presentada por Lionel Escalón. El entrenamiento se llevó adelante en Abu Dhabi, en donde la delegación estará hasta el miércoles, cuando jugará un amistoso ante los Emiratos Árabes Unidos antes de volar rumbo a Doha. El seleccionado compartió en sus redes sociales 4 fotografías en donde se puede observar a Franco Armani, Germán Pacella y Guido Rodríguez trabajando junto a Federico Gómez. El juvenil arquero de Tigre, quien es el único sparring que acompañara a la albiceleste a lo largo del Sartamie. Dale que arrancamos, che, escribió la cuenta oficial del equipo en el que postigó que compartió las imágenes de los ejercicios regenerativos realizados en el Hotel Al-Nayán. El arquero de River Plate y el juvenil fueron los únicos dos que viajaron rumbo a los Emiratos Árabes Unidos, con el cuerpo técnico y el staff, ya que la liga argentina finalizó hace varias semanas. Por su parte, Pacella y Rodríguez pudieron volar después del último partido entre Betis y Valencia del jueves pasado. Es que la Liga de España no tiene fechas este fin de semana porque cede su lugar para la Copa del Rey y el Betis, como jugará en enero, la Supercopa, al igual que Barcelona, Real Madrid y Valencia, no participará de las dos primeras rondas de este torneo. El debut de Argentina en el Mundial Qatar será el martes 22 de noviembre contra Arabia Saudita. Luego, el sábado 26, se aprobará contra México y cerrará su participación en el Grupo C frente a Polonia el miércoles 30. El mensaje de Giovanni Lo Celso tras quedar fuera del Mundial Qatar 2022. Giovanni Lo Celso se quedó fuera de la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni para representar a la selección de Argentina en la Copa del Mundo por una lesión muscular y este sábado rompió el silencio. Puñado de días atrás, la triste noticia de que Giovanni Lo Celso se perderá el Mundial 2022 por una lesión muscular sacudió a toda la selección argentina, que ya conoce a los 26 jugadores que Lionel Scaloni convocó para ir en busca del sueño de la tercera Copa del Mundo en tierras cataridas. Este sábado, el futbolista del Villarreal rompió el silencio en sus redes sociales y le dejó un mensaje a todos los argentinos. La verdad que fueron días duros y tristes para mí. Como sabrán, el estío no tendrá apartado un tiempo más de las canchas. Comienza manifestando el exceso en su cuenta personal de Instagram y prosigue. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará a todo el país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariños recibidos durante estos días. Vamos Argentina. Concluyó Lo Celso con las antiguas palabras por estar fuera del Qatar 2021. La última prueba del albicelote será este miércoles 16 de noviembre contra el Mirato Sárez, dirigido por Rodolfo Arroa Barrena. En este sentido, Scaloni quiere poner el mejor equipo titular que pueda sin arriesgar a los tocados como Nicolás González, Leandro Paredes y Cristian Romero. Nos vemos en la próxima edición. Chau, chau.